...por lo que intento siempre es reflexionar sobre temas de publicaciones científicas, sobre innovación, investigación y demás de estos, pero en educación. Para hacer las charlas más amenas, y de hecho es una cosa que aquí he venido a dar una charla sobre cómo hacer charlas, con lo cual tengo que hacerlo especialmente bien, porque si no me vais a dedicar. Entonces, para eso he venido con una ayuda inestimable, que me encanta, que es de Mafalda, que es una cosa que me acuye como leitmotiv de esta charla, porque primero Mafalda forma parte de mi educación, y además estamos muy de acuerdo y creo que en temas de educación más bien, entonces siempre conviene tener un guión conductor a lo largo de las charlas, y en este caso estamos más bien. Esto es un paréntesis, esto se hace sin ánimo de lucro, todo esto es de producto, ya ves, esto queda de Kino, ¿vale? Yo no he ganado ni nada poniéndolo aquí, ¿vale? Ni nada de esto, o sea, y aparte que mejor por el mundo que no se ha creído Kino, que lo compre, ¿vale? Y que lo utilicen. Y eso lo postre en el nuevo pasado, ¿no? Esto es porque como se está grabando, pues aquí lo dirían, a ver, que no, o sea, aquí lo diría, y además se ha estado mirando por ahí, y por lo que he visto, con esto es suficiente. Entonces, bueno, seguimos. La pregunta, ¿por qué innovar? ¿Por qué investigar? ¿Por qué mejorar? Bueno, básicamente, yo creo que es porque nos gusta un poco, ¿no? O sea, y porque nos deja. O sea, en este aspecto, cuando estamos intentando hacer cosas en clase, y a veces se nos ocurre una manera de mejorar algo, normalmente tenemos bastante libertad de cátedra, tenemos la posibilidad de decir, oye, pues voy a probar hacer esto y tal, y si no es muy bestia, muy bestia, muy bestia, la jefatora de estudios te suele dejar. O sea, tu propones hoy, que me gustaría probar hacer no sé qué y tal, y vamos a cambiar y vamos a poner en lugar de un examen final, vamos a hacer un final, vamos a intentar, y nos van dejando hacer cosas de estas. ¿Vale? Entonces, básicamente lo hacemos porque creemos en ello. Pero otra cosa es que no nos juzgan por esto. O sea, nos juzgan por otras cosas, nos juzgan por nuestras publicaciones. Por eso tengo aquí a Alda, pues con cara de decir, pero ¿cómo es posible que nos juzguen por esto? Pues nos juzgan por esto. Entonces, primera pregunta sobre la que quiero reflexionar. ¿Hemos de publicar? Antes de contestar a una pregunta sobre si hemos de publicar, a mí me gustaría hablar, dado que voy a hablar de que sí, que publiquemos, que voy a decir que sí que hemos de publicar, voy a hacer una especie de defensa de por qué el mundo de las publicaciones no es lo mejor del mundo. ¿Vale? Es decir, antes de decir que sí que publiquemos, decir, a ver, pero cuidado, que no soy un fan de todo el tema de las publicaciones. En particular, creo que voy a hablar con este libro, el capítulo 12, este libro está en internet, capítulo a capítulo, o le expresa voluntad a los autores. Quiero decir, que os lo podéis descargar sin ningún tipo de problema, es un libro muy interesante, también se puede comprar en Amazon, pero dijéramos que es de libre acceso. Entonces, este libro, el capítulo 12, habla sobre el tema de las publicaciones y de allí salen los datos de los que voy a hablar actualmente. Para que lo tengamos claro, las publicaciones científicas mueven 21.000 millones de dólares anuales. Es el negocio. Menos que la droga, pero mueven mucho dinero. Entonces, son números de 2009, que es más o menos de donde lo saca el libro de este. Hay tres editoriales, el Sevier, Springer y Wallet, que todos conocen, sin duda, que tienen el 42% de la cuota de mercado. El resto está dividido entre más pequeños y luego algunas organizaciones como la Yehubo, la ACM, etcétera, que ya conocemos. Y, por ejemplo, el Sevier, en el año académico, perdón, el Sevier, académico, solo a la parte académica, que es la parte que tiene otras publicaciones, pero en el año 2009 tuvo una ganancia de casi 700 millones de dólares. De ganancia, de beneficios. Cuando tú dices, bueno, es un dinero. Entonces, dices, vale, o sea, eso significa que hay gente que gana dinero con todo este negocio. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos cuesta este negocio? Pues, estimado para 2007, y solo en Reino Unido, que es el único estudio que se ha encontrado al respecto, han calculado que el tiempo que los académicos dedicamos a escribir artículos peer review es el equivalente a 1.600 millones de libras. Si calculan el tiempo, las horas, y al precio que nos pagan las horas, pues esto. El coste de los académicos, porque también revisamos artículos, el coste es de hacer revisiones en peer review, que no cobramos, son de 200 millones de libras. Y esto lo pagamos entre todos. Quiero decir, lo pagamos nosotros, pero también lo paga el basurero que está en la calle y el pobre señor que tiene un trabajo cualquiera, un trabajo así, pues no sé, más bueno o más malo. Por lo que más que todo esto se le dé a nuestros impuestos. Es decir, estamos pagando un montón de dinero público, un montón de dinero de impuestos, en un negocio, que después a los que publican les cuesta 70 millones de libras. Esto es lo que les cuesta a las editoriales publicar todo este trabajo. Pero esto es lo que cuesta a la sociedad publicarlo. Entonces, ¿este modelo es bueno? Bueno. Son un negocio en el que estamos obligados a participar, porque así van decididos los que nos evalúan. Entonces, miro, lo suelto así por delante, porque ahora, bueno, hay un guante que va a decir, vale, ahora voy a ser pragmático y voy a jugar al juego que me dicen. Pero que quede constancia de que no me gusta. Y la primera reflexión que va por ahí es, ¿sobas hay editoriales de los más adecuados para decidir que se publique y que no? Porque en el fondo estás a mencer de un editor. Un editor que va a decidir en función de, pues a veces cosas muy oscuras va a decidir que se publique y que no se publique en su revista. A parte de que, por ejemplo, el propio JCR pertenece a Fonson, que es un negocio en sí mismo. Y resulta que somos tan brillantes en algunos sitios que cogemos una lista hecha por un negocio que deja fuera explícitamente revistas que son de la competencia, fuera de su lista. Y que son revistas buenas. Simplemente para decidir que es bueno y que es malo. Pues vaya por delante mi queja al respecto de esto. ¿Se puede salir de esto? O sea, hay un... El señor Randy Sheckman, que es ganador del Premio Nobel, dijo que pasaba. Pasaba de todo esto. Que a partir de ahora se iba a dedicar a publicar en otras revistas. Así que él pasaba de Shell, de Nature y de Science. Y que iba a publicar justo en otras revistas, Open Source. En particular, una de las cosas que dijo es que a ella le pagaban por hacer este trabajo, por lo cual publicaba ya en Open Source, le parecía bien. Y luego ya de otra cosa. Lo que no puede ser es que en la época digital decidan algunas revistas de publicar pues seis artículos por número. Es decir, lo que tienen que hacer es establecer un nivel. Es decir, de aquí para arriba es bueno, de aquí para abajo no es bueno. Y si son doscientos, doscientos que entran, que estamos en la era digital, que eso no se publica, que eso no va en papel. ¿Vale? Entonces lo que dice, a ver, lo que no puede ser es que yo se vea bien y además algunas veces son quiénes son. Es uno de los problemas que a veces tenemos asociados. También llegada por este tema, porque todo esto son reflexiones que ha dado muy bien antes de meternos en el ajo de las presentaciones, es saber qué tipo de publicaciones tenemos. Es decir, tenemos las que están detrás de un password y digamos que hay que pagar para leerlas o está suscrito. Y hay otras que son de acceso libre. Lo del acceso libre fue una cosa que nació al principio de los 2000 y que fue producto del presidente George Bush, hijo, que esto lo hizo bien. El resto, cada uno que ponga las etiquetas que quiera, no vamos a entrar en detalles truculentos, pero este señor una cosa que hizo bien es decir, a ver, lo que no tiene lógica es que el gobierno dé fondos para la investigación y que parte de estos fondos se tengan que dedicar a pagar para que yo pueda leer lo que ha publicado otro tío al cual también le he pagado yo con los fondos del gobierno. Le he pagado para esa investigación. Dicen, esto no tiene ninguna lógica. Entonces sacó uno de sus decretos, como se llaman por ahí, diciendo, bueno, a partir de ahora, todo lo que se publique con fondos del gobierno de los Estados Unidos o alguna de las agencias de los Estados Unidos, tiene que publicarse en abierto. Obligatoriamente. Claro, esto para gente que maneja, yo que sé, haya un contrato puede ser bien millones de dólares, claro, aquello, tú dices, bueno, pues que se publique en abierto, en cerrar la lógica, que es tanto da, no quiero decir. Pero, de repente, las revistas que vivían de suscripciones y publicidad se encontraron con que el negocio se les iba al traste. La publicidad se les iba porque ya no se hacían muchas publicaciones en papel, que era de lo que vivían muchos, si habéis visto los transactions viejos y cosas de estas, de vez en cuando había una página entera o media página de publicidad de alguna cosa. Ahora ya no están en papel, por lo cual esto te lo saltas. Y el otro problema, que era de las suscripciones, de repente, todos los que venían, manejaban fondos de Estados Unidos, pues de repente decían, oye, que no, que no podemos publicar aquí. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Bueno, se les ocurrió una cosa, que era el Go Open Access, en lo cual las revistas dicen, vale, tú puedes publicar aquí y tienes dos posibilidades. Publicar detrás de un password, vale, entonces solo es para suscriptores, o publicar en abierto y tú pagas, entre mil y tres mil dólares. En lo cual, para alguien que van a diez millones de dólares en su proyecto, pues en el fondo les tres puñetas, para yo que tengo un proyecto de treinta mil euros, es un diez por ciento de mi presupuesto, con lo cual me acaban de matar. A mí me ha matado, la otra gente no. Claro, esto es todo un problema, porque dices, entonces hay que mirar exactamente, y aquí les recomiendo siempre a la gente que me ha estado yendo, de mirar de dónde sacan vuestros fondos, porque España también dice lo mismo, o sea, según qué tipo de fondos tengas, tienes que publicar en abierto. Y cuando vengan a hacerte toda la revisión esta que te hacen cada vez que acaba un proyecto, diciendo, a ver, usted que ha gastado sus dineros y cosas de estas, pero a ver, publicaciones, y tú digas, esto, pero esto está cerrado, usted esto no cuenta. Bueno, que se repase todas estas cosas. Hay un detalle interesante, que es, aparte del Word Open Access, hay algunas revistas que tienen el Word Open Access, en el cual te permite, que dices, vale, yo publico aquí, pero tú puedes tener una copia de tu artículo, un preprint, por ejemplo, sin el copyright de la editorial, o lo que sea, ¿vale? O una versión antigua, o algo así, lo puedes tener en un repositorio público, ¿vale? En un preprint, en fin, antes de la revisión, cualquier cosa, por ejemplo, mi universidad tiene una cosa llamada PC Commons, en el cual nosotros podemos colocar todo esto que son los preprints, sin, bueno, de hecho, lo que enviamos a la revista o al congreso para que lo publiquen, ¿vale? Y que ellos le añaden toda la numeración de páginas y todas estas cosas. Entonces, lo colgamos allá, está público, y muchas de estas revistas o congresos lo admiten. Cuidado, porque no todas lo admiten. ¿Vale? Entonces, hay que tener claro dónde podemos y dónde no. Esto a veces limita un poco dónde puedes o no puedes publicar. ¿Vale? Y esto no lo he tenido en cuenta. A partir de aquí, para mí, ya no lo he tenido en cuenta en el resto de mi trabajo. Pero lo tomo aquí como cosa previa. Entonces, punto y aparte. ¿Para qué publicar? Bueno, ya hemos hablado sobre la necesidad de publicar, pero, ¿por qué queremos que hacerlo? Pues, bueno, como hemos dicho antes, somos lo que publicamos. O sea, no se evalúan por eso. Pero hay otro punto. Somos profesionales. Publicar nos permite relacionarnos con el resto del mundo. De hecho, no vivimos aislados. Si no, una de las partes que hay en las comunidades científicas es que hay una comunidad, precisamente, y tienes interacción con otra gente y a veces te invitan a dar un curso en un sitio donde tienes amigos y cosas de estas, como es el caso. Entonces, bueno, hay una cosa clara que son las comunidades y, tanto la innovación como la investigación, se realizan alrededor de ciertas comunidades. ¿Dónde tienen? Ciertas cualidades. Como, por ejemplo, la financiación de instituciones. Porque si trabajáis en temas de inteligencia artificial o de bases de datos o de los datos, pues hay departamentos que engloban esto y otras cosas. ¿De acuerdo? Hay centros como las facultades o las escuelas de informática y tal. Hay grupos de investigación dedicados a bases de datos de inteligencia artificial o lo que todo. Hay individuos o grupos que lideran todos estos campos. Siempre hay a una persona que es el grupo de la zona de compañía. Hay fronteras. Es decir, está claro dónde empieza y está acabado. Quiero decir, por ejemplo, en mi área de conocimiento que es arquitectura de computadores, dentro de aquello tenemos una frontera muy clara respecto a otros temas como inteligencia artificial. pero además dentro de lo nuestro también tenemos fronteras porque sabemos, por ejemplo, dentro de la arquitectura de tecnología la parte que es redes y la parte que es arquitectura de computadores. Y dentro de la arquitectura de computadores hay gente que se dedica a la estructura y llega a una frontera clara con respecto a la gente en el circuito de MSI y compañía. Es decir, realmente hay fronteras. Y a veces es muy difícil tras pasar estas fronteras. Y por último, lo que acaba de definir lo que es una comunidad es que hay lugares donde diseminar este conocimiento. En el caso de la educación en ingeniería que es lo que estamos ahora no hay instituciones. No hay un departamento de educación en ingeniería en las universidades. En un departamento de ciencias de la computación no hay una arquitectura de computadores. Pero no hay una de educación en la ingeniería. No hay una escuela de educación en la ingeniería. Los individuos que lideran los campos son a tiempo parcial porque han de dedicarse también a otras cosas. No pueden vivir solamente de esto en el entorno en el que estamos actualmente. Las fronteras son difusas. Es decir, tú estás haciendo una cosa que se pueda aplicar tanto a mi curso de sistemas operativos como a un curso de bases de datos del compañero de al lado como a un curso de ingeniería de materiales de una escuela que está a varios kilómetros de distancia. O sea, aquí no hay frontera y eso es bueno. Esa parte de que no haya fronteras y de que sea una cosa transversal, multidisciplinar y todo para mí eso es muy positivo. A parte de que también tiene relación con cosas que normalmente no vemos, que es toda la parte de pedagogía, educación y compañía. Lo que sí que hay, esto es lo único que tiene como comunidad la parte de la educación en Ingeniería, es los lugares para diseminar el conocimiento. Esto sí que existe. ¿Dónde deberíamos publicar lo que hacemos? Bueno, por un lado tenemos los congresos. Los congresos, aunque veremos en seguida que cuentan muy poco, los congresos son sitios donde aprender, porque se aprende mucho en los congresos, pensar y sobre todo contactar con otra gente, discutir, ver, hacer un negocio juntos, ver a alguien que trabaja en cosas similares, conocerlo, hacer lo que llamamos networking, con esto a los congresos va muy bien. Aquí tengo una crítica explícita para mucha gente que conozco que va a los congresos y se limita a exponer lo suyo y el resto del tiempo está de vacaciones. Esto lo he visto en más de un sitio y es una cosa que me repatea mucho. Porque dices, no, a ti no se te paga un congreso, por ejemplo, que vengas a un sitio en Estados Unidos para que hagas turismo. Yo también voy a ese congreso y también hago turismo, pero dos días antes me he pagado yo un hotel extra y hablo turismo y veo cosas muy chulas. Pero mientras empieza el congreso y hasta el momento que se acaba me chupo el máximo de presentaciones posibles. Estoy en todos los cafés y en todas las comidas y en todas las cenas compartiendo mesa con gente diferente cada vez para ver qué hacen y aprender lo máximo posible en el mínimo tiempo posible. Y sobre todo no hago una cosa que siempre me ha repateado mucho con perdón que es la mesa de los esmániles. Que es una cosa que he encontrado muy a menudo. O sea, tú vas a un congreso y de repente hay una mesa que además se aísla porque hablan en castellano. Entonces, si viene aquello alguien con ganas de hablar aquello ya dice que aquí hablamos castellano. Entonces, pero que se aísla se ponen a tigre y entonces dice que en la mesa al lado tiene gente instalando cosas interesantísimas. Entonces, aquí es una crítica. Pero bueno, los congreso sirven para hacer networking y si haces eso no haces networking. ¿Cuántos hombres hay? Bastantes. ¿Cuánto cuentan? De esto hablaremos ahora. ¿Un ejemplo? Solo uno. ¿Vale? Porque como esto es una charla genérica que hago para todas las escuelas de ingeniería no solamente para informática o acceder a un tema entonces aquí digo no voy a poner solamente de mi área. ¿Vale? Pero un ejemplo es el Frontiers in Education es un gran congreso y yo he tenido la suerte de conseguir dinero para ir cuatro veces. No de estar que eso podía haber publicado más otra cosa es podértelo pagar. ¿Vale? Y que el área que viene es en el Paso Texas un sitio aburridísimo por lo cual no os preocupéis porque no podéis hacer turismo. ¿Vale? O sea que es un sitio que al menos por lo que me han dicho. ¿Vale? De aquí a dos años es un sitio mucho más interesante y ahí va a ser más duro. ¿Vale? Yo de momento intentaré ir de aquí a dos años para hacer turismo los días diferentes. Pero bueno esto es un progreso realmente bueno. O sea yo cada vez que voy vengo con la muchilla en elante más ideas más cosas de las que puedo hacer en dos años. O sea realmente va muy bien. Con lo cual la idea de ir a congresos como este o como el propio Genui en el que vamos algunos de nosotros a menudo es un sitio muy bueno para intercambiar aparte de reírte con los amigos para intercambiar montones de ideas. Es la idea de los congresos. Pero no cuenta mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como no se evalúa bueno pues no se evalúa con otras cosas. Cada noviembre o diciembre porque este año salió muy bien más tarde en el BUE salen las las informaciones sobre cómo evalúan a los profesores con los sexenios. Y lo que hay a partir de aquí es que los sexenios marcan el resto. Esto es una tradición. ¿Vale? Quiero decir la idea de lo que marca o sea cuando cambian los criterios de sexenios también cambian un poco las cosas de acreditaciones y cosas restas van un poco por detrás. Es decir que parece que los sexenios que es lo que realmente importa a los catedráticos dejemos de punir la acreditación a los catedráticos les importa tres pimientos entonces los sexenios que es lo que más importa entonces a partir de aquí se hace todo el resto de cosas encascado. Entonces aquí tengo que hacer también un paréntesis Asun tiene toda la documentación del curso ¿vale? Que os pasará en breve y dije hay una parte que no tienes que pasar antes porque si no la gente se la lee y yo estoy explicando entonces no sirve de nada ¿vale? porque está la gente más interesada en lo que pone que no hay otras cosas pero entre la documentación del curso hay los apuntes de esta charla. Ahí va a hacer mucho va a hacer un tiempo que leí en un sitio de estos gurús de la comunicación que lo que tienes que hacer es separar lo que explicas de las transparencias y a repartir las transparencias lo único que consigues es que las transparencias sean poco efectivas y que no hagas buena comunicación por lo cual yo tengo por escrito un documento de no sé si son 14, 16, 20 páginas en IMAG porque tengo muchos de estos para cada cosa pero tengo un documento con páginas con todo esto y más toda la información y nos paso las transparencias porque no aportan absolutamente nada. Entonces por ejemplo en la documentación pues pasará a su todo lo que es la parte del BOE actual los links y todas estas cosas que voy a ir diciendo están allá. Entonces todo lo que voy a ir hablando lo vais a encontrar en ese documento ¿vale? Esto y muchas cosas más que van a ir entrando pero es el momento de poner el pequeño paréntesis ¿vale? Aparte de eso también paso dos, tres, seis artículos tres de ellos son sobre metodologías para hacer investigación en educación dos, uno es de de Marta Borrego que es una especialista en temas de esto dos de ellos dos de ellos son sobre básicamente metodologías ¿vale? Son de revistas así importantes y tal el tercero siempre lo tomo como ejemplo aquí he dudado porque nadie es profeta en su tierra pero es un artículo sobre investigación acción de aquí de la señora como tú no hace que te lo oyes ya te lo sabes pero que siempre lo añado porque digo a ver es una idea que creo que está muy bien que lo vayáis viendo y de hecho verás que te he fusilado una transparencia tuya no sé esta fusilada lo digo bueno está aquí y no lo pongo porque lo pongo siempre de hecho dudaba digo aquí no sé si ponerlo o no pero bueno que te reconozca ¿vale? y que digan ostras pues realmente hay algo aquí interesante y luego hay tres artículos más que son tres editoriales del Transactions on Education una revista la volada de dentro de cinco minutos que hicieron una editorial de hecho en tres editoriales porque esos son tres artículos así diferentes explicando que se esperaba de un artículo que publicasen allá ¿vale? entonces es muy interesante con una especie de libre a seguir diciendo a ver aquí si usted quiere hacer una investigación de este tipo y tal nuestros criterios como editores y los que les hemos pasado a nuestros revisores son dos puntos estos de aquí ¿vale? entonces hay tres artículos que están en la documentación que os pasará a su al respecto de todo esto dicho no más bien el paréntesis este volvemos otra vez al BOE recentemente creo que es el 1 o el 3 de diciembre salió el BOE el nuevo con los nuevos criterios y hubo cosas bastante interesantes al respecto primero endurecieron los criterios ¿vale? pero cuidado yo no lo veo como un endurecimiento porque de facto ya estaban así o sea el único problema es que hasta ese momento la mayoría pero nosotros no teníamos ni idea de cuáles eran los criterios porque lo que salía del BOE era una cosa muy baja se tendrá en cuenta una cosa de especial interés ¿qué significa especial interés o especial relevancia? lo que yo considere se tendrá en cuenta si tiene interés y bueno y la comisión lo considere ¿qué significa vamos a ver consellera? que haré lo que me graba vale de repente han salido unas normas que esta es la parte positiva hay normas por primera vez en todos los años que llevo leyendo mes de web y haciendo todas estas cosas he leído unos criterios que por lo que dicen los van a seguir bien esto ya lo había dicho hace tiempo vi una charla de gente de la NECA que lo explicaba que decían que querían hacer cosas de estas y digo que por fin a ver si es verdad a ver si es verdad a ver si es verdad y es verdad vamos a repasar un poco las ideas de lo último pero insisto parte del web está en la documentación y si no el resto ahí está en este enlace esta es una transparencia que como comunicación es horrible o sea no hay que poner tanta letra pero digamos que es para que yo decir que nadie diga que ha desvirtuado lo que pone o sea ha hecho un catampesto y ahora os explico no hace falta que lo leáis ahora os explico básicamente ¿qué conta? el JCR o sea otros índices y tal olvidados pero de repente dicen vale espérate definimos que es mayor relevancia mayor relevancia las situadas en el primer y segundo cuartil es la primera vez que dicen algo así relevancia de menor pero suficiente el tercer cuartil y cuarto cuartil poca relevancia de repente han definido qué quiere decir y aquello si el primer tercer el primer cuartil el segundo cuartil que todo eran rumores y que no sabíamos de repente dices vale esto es relevancia esto qué más los trabajos en actas de congresos esto es la sección 6.2 que es computación bueno no sé el Centro de Ingenierías la que es el 6 que el 6.2 es el de computación computación telemática y no sé qué más vale se admiten congresos pero cuidado aquí si lo dejan un poco más oscuro se consideran de menor pero suficiente relevancia o poca relevancia es decir te equivalen al tercero o cuarto cuarto del JCR y no te dicen en función de qué vale entonces a partir de ahora vendrá la cosa de intentar averiguar qué es lo que consideran al menos no han puesto como tiempo a que tenían el core o cosas de estas que a ver puede ser una pista pero es que ya tiene cachondeo que miremos una cosa que hacen los australianos que lo hacen para ellos mismos autovaluarse y que tienen en cuenta por ejemplo la localidad de los congresos y cosas de estas en fin que es que no tiene mucho sentido mirar el core o sea es para otra gente aquí tendríamos que hacer algo parecido al core pero un core nuestro y decirlo y definirlo y tal a ver si los caránecas animan y lo hacen para la próxima vez o alguna cosa de estas en cualquier caso los congresos cuentan pero poco ánimos en la mayoría de los otros no cuentan para nada entonces al menos tenemos la suerte de que cuentan algo entonces una vez definido todo esto de lo que hay siento otra vez la transparencia pero bueno que debe caber de las cinco aportaciones que te piden habitualmente para el sexenio dos tienen que ser de relevancia mayor o sea primer y segundo cuarto y una de menor pero suficiente relevancia tercer cuarto o un congreso o bueno y dos más que puede ser cuarto cuarto o cualquier congreso aunque sea mal una aportación de relevancia mayor primer y segundo cuartil y tres de tercer cuartil o congreso bueno y algo más o cinco aportaciones de menor pero suficiente o sea cinco tercer cuartiles vale o congresos buenos pero cuidado no cinco congresos buenos al menos dos no podrán ser congresos es decir un mínimo de dos revistas y todo esto es la primera vez que hay criterios serán duros vale pero hay criterios sabemos a lo que jugamos entonces a partir de aquí todo lo que voy a explicar sobre las revistas que hay y todo aquello adquiere una nueva visión bien está esto es lo que os he dicho que está allá en el en el papel entonces analizamos aquí es cuando viene mi parte lo que yo he hecho vale aparte miradme el boy como buena rata de biblioteca que soy yo analizo cada año desde hace ocho años analizo el jcr y entonces me leo a ver lo que hacen y tengo una página web que también tenéis el link allá en el documento donde mantengo al día cada vez que sale y te pongo ganas porque a veces sale cuando estoy de vacaciones y no se tiene sin grisa vale pero bueno no antes sale en julio y hago un análisis entonces el jcr science edition lo digo para empezar porque el social science edition no sirve para nada es como si no existiera o sea no le va a hacer nula es un artículo te servirá siempre y cuando te cumplan las otras condiciones vale pero en el science edition para todas las especialidades de ingeniería vale no solamente para informática he encontrado 22 revistas donde podemos publicar entonces esto ya es un avance bien o sea hay sitios donde poder publicar todo esto que hacemos cinco en primer cuartil una de ellas en el primer vecino lo digo porque en algunos sitios no era la nega pero por ejemplo en mi universidad son tan chulos que te duplican los puntos que te dan bueno te aumentan los puntos y no se te lo duplican pero te aumentan no sé si estás en el primer vecino o sea se ve que no somos los únicos lo tienen en algún otro lado bueno cinco primeros cuartiles cuatro segundos cuartiles que son los buenos siete terceros cuartiles y seis que sirven para acabar de completa de hecho estos seis yo siempre los veo como yo intento acceder a uno de los buenos si me lo tumban voy bajando voy bajando hasta que al final pues digo bueno en fin se da la quinta aportación aquella que no sirve pero al menos no me la pongo vale entonces está un poco así es decir es un poco no sé cómo expresarlo de una manera educada final y tal sobre todo ahora que se están grabando tanto lo voy a dejar no lo voy a intentar entonces revistas todas estas en el documento que os pasa a su ya veis que algunas journal of physics life science education y tal probablemente os pillan muy lejos por lo que haya hecho tal vez son 22 para todos pero tenemos con tipus en education engineering studies que es genérica ea transactions on education podéis saber que esto para ea transactions on learning technologies ea of engineering education vale o si aquí están mezcladas vale todas las que tenemos hasta un total de 22 en la documentación está para cada revista aparte del nombre está el factor de impacto el cuartil que ocupa en la última edición y me dediqué a las 22 a buscar y hacer un cut and paste del scope de cada una de estas revistas de manera que la gente cuando se busque algo le va a ver este diga no diga este estoy dentro no estoy dentro a partir de aquí es trabajo del oyente acabar de decidir donde demonios le cuadran bien estos trabajos un ejemplo el journal of engineering education el más mejor vale o sea este está el verde significa que está en el primer cuartil esto no está actualizado porque esto era cuando hacía la diferencia entre el primer tercio y el segundo cuartil los dos están en el segundo o sea hubo un año que es como en el segundo cuartil vale pero el resto de los años está en el primer cuartil fijamos que ocupa la posición 4 de 36 en el en education scientific disciplines y la posición 5 de 87 en engineering multidisciplinary o sea es una revista que está a un alto nivel tiene un factor de impacto de 2,7 2,7 vale o sea no es ninguna tontería y es una muy buena revista donde publica por supuesto cuanto más arriba es más difícil es publicar esto pero esto pasa en todas en todo no pasa en educación pasa en absolutamente todo con lo cual ya te lo sabéis ya lo sabéis perfectamente entonces seguimos que publica vale que podemos hacer entonces aquí cuando paro ya me la pregunto al público vale para intentar descartar un poco estas cosas que creéis que es lo principal tener un buen artículo o enviarlo al sitio adecuado a ver a favor de tener un buen artículo cero no, no, no a ver es una x-con vale o sea te veo un buen artículo a favor enviarlo al lugar adecuado a favor uno dos tres cuatro vale eh tener un buen artículo genial vale pero si tienes el mejor artículo del mundo y lo envías porque no toca te lo comes vale en cambio un artículo normal vamos a decir un artículo digno un artículo que dices no es una cosa que vaya a revolucionar el mundo pero lo que es un artículo es una investigación digna bien llevada bien puesta bien pensada y con resultados vale en el foro adecuado ahí aquí está vale entonces lo principal es llegar al foro adecuado entonces la preciente pregunta es ¿cuál es el foro adecuado? aquí viene la clasificación o la taxonomia de David que es absolutamente personal que no no tiene no tiene nadie por qué compartirla conmigo pero que es producto de haber leído mucho yo he hecho una clasificación de seis tipos de artículo vale entonces eh he discutido pero es mía vale entonces yo la he discutido conmigo mismo llegue la conmigo siempre que era esta y no pienso sentar cátedra pero en fin ya está entonces voy a describir cuál es cuál es cada tipo porque esto me interesa para lo que os voy a hablar de aquí unos cinco minutitos más o menos tipos de artículos el surbi el surbi todo el mundo lo conoce vale es un artículo en el cual miras el estado del arte de un tema lees del orden de cien artículos vale o sea tienes del orden de cien referencias y explicas qué ha hecho cada uno las diferencias entre ellos lo haces no solamente acumulativo sino es un típico junto de lista crítico y es lo típico que todos hemos hecho en nuestra tesis o la mayoría vale en el momento de hacer el escrito cien o sea tú te lees un montón buscas aquello poner diferencias aquello tienes un capítulo de bueno partimos de eso si alguien lo hace en educación es directamente publicado y hablas en buenos sitios de acuerdo entonces el surbi máximo que es un libro que recomiendo a todo el mundo es este Engineering Education de John Haywood es un artículo que este señor este señor me lo encontré en un congre en el FIE en el último FIE que fue en octubre es un señor así vale que tiene bueno está grabando muchos años no voy a aquello es un señor así que tiene muchísimos años y que cuando se jubiló creo que fue en el 2000 algo o cuando se jubiló algo lo que hizo fue hacer un libro que era The State of the Year de los últimos años es decir no 100 artículos sino 20.000 no me acuerdo cuantos vale entonces está todo organizado para mí es un libro de cabeza porque cuando busco ideas sobre algo lo primero que hago es leerme a ver que dice este hombre las palabras claves aquí yo busco artículos luego busco cosas más modernas pero la idea es que te da un principio estupendo este libro es el único problema que tiene y que es carísimo bueno o sea hay un de estos problemas hace poco hice comprar ahora que manejo un cuidad y te tengo en un sitio digo voy a comprar un ejemplar y yo tengo uno y esto es lo que todo el mundo me lo pida o sea que voy a comprar un ejemplar para biblioteca vale y me parece que me costó 130 dólares vale entonces veis que esto que hay que tener que comprar con biblioteca porque bueno yo lo compré en vivo y va muy bien el señor Haywood es un ejemplo de como se puede ser un gran investigador en temas de educación y al mismo tiempo ser un día morridísimo cuando la clase vale o sea este señor dio una charla y lo que explicaba era fascinante pero su metodología de explicar era aquello de Dios pobres alumnos vale o sea lo cual demuestra que ser buen profesor y ser buen investigador son cosas totalmente disjuntas incluso en educación vale porque este señor es realmente o sea lo que explica es fascinante vale pero como lo explica es horroroso bueno en fin vivo recomendado siguiente tipo herramientas dos subdivisiones esto evidentemente todas estas subdivisiones todos estos que en el documento este que os pasará vale definición y uso es decir cuando tú creas una herramienta vale la defines y además explicas como se usa por ejemplo a ver una herramienta de detección de copias bueno pues es una herramienta que has desarrollado tú una herramienta para ofrecer feedback a los alumnos sobre sus programas que has desarrollado tú vale o sea todo este tipo de herramientas cuidado fallo habitual de estas herramientas es que nos centramos en describir la herramienta porque la mayoría nosotros somos informáticos y lo que tenemos que describir es su uso educativo vale entonces muchas veces nos tumban algo porque dicen si vale lo has hecho en Python y has hecho no sé qué y tal pero esto nos importa trecimientos o sea la idea es en tu diseño has hecho esto y esto como afecta a tus alumnos vale esto es uno de los fallos y hay que poner uso es decir no puedes solamente definir el área sino lo he utilizado durante unos años y los resultados son estos ¿de acuerdo? luego puedes hacer otro tipo que es solamente de uso o que es una herramienta que ya existe que no has definido tú y la aplicas un nuevo uso por ejemplo en su momento era muy interesante las herramientas Trello la herramienta Trello para por ejemplo proyectos vale asignaturas de proyecto entonces el primero que se le ocurrió pues puedo publicar ahora mismo ya no tiene ningún sentido hay 50.000 personas que lo utilizan uso de móviles para responder en clase a preguntas de manera interactiva también se está haciendo mucho vale o sea con lo cual aquí lo que hay que tener mucho cuidado porque hay que leer mucho que está haciendo la gente porque probablemente si se me ha ocurrido a mí se lo ha ocurrido a alguien antes y encima lo ha publicado y claro la mayoría de las revistas lo que no hacen es get another artículo en una cosa de estas vale todo el problema que dicen el uso de Moodle para provocar que la gente haga trabajo cooperativo lo siento caballero hace 15 años vale que están haciendo esto entonces como no me descubra algo nuevo va a ser que no lo publico cuidado con estos pero bueno están muy bien porque siempre se nos pueden no correr cosas nuevas un poquito el cable está muriendo el cañón o el cable está un poco a ver si es la conexión o el cañón ya estaba no se lo ha ocurrido que el cañón está bien mejor no se lo ha ocurrido no se lo ha ocurrido no se ha ocurrido vale yo no me he dado para la pantalla vale descriptivo hay artículos de tipo descriptivo son complicados de colar pero tienen su público descriptivo es por ejemplo describir el plan de estudios se hace una descripción de que yo hago una articulación nueva y describo el plan de estudios y entonces escribo aquí claro tiene que ser algo que no esté publicado eso similar en 50 sitios por ejemplo una asignatura tú puedes describir cómo vas a plantear una asignatura pero por ejemplo una asignatura de matemáticas de primero para informáticos es aquello en cambio si haces un curso hace unos años publicamos un curso por ejemplo de física para un grado de videojuegos quien lo tenga vale que no sé quien lo tiene por ahí entonces podría ser muy interesante porque dice bueno esto es una cosa que es una asignatura que jamás se ha planteado de esta manera vale entonces hacer una cosa nueva de este tipo puede ser ok pero esto es descriptivo esto no tiene por qué tener datos al final de cosas sino decir a ver aquí tenemos eso sí objetivos docentes vale a a a sí ecología sí todas estas cosas se va a estar buscando la competencia la palabra que nos falta las competencias que queremos que adquieran como se aprivirán vale como vamos a hacer todas estas cosas y en la manera de realizar todo esto tiene que estar escrito y justificado vale y no es porque yo he pensado que la mejor manera sino porque furanito dice no sé qué venganito hace no sé qué vale o sea una cosa seria los de innovación es muy difícil separar innovación de investigación lo tengo pero aquí siempre digo que es innovación y que es investigación ya hablaré con dentro de un ratico que a veces es muy complicado de distinguir entonces innovación yo tengo tres tipos el marco polo este nombre no es mío pero me encantó cuando lo leía en un artículo el marco polo es el que dice yo fui a la china y vi una muralla que te cajas vale entonces vuelve y claro no tiene juegos no tiene nada no tiene pruebas vale entonces eso es su palabra yo fui a la china y vi una muralla muy grande entonces hay gente que hace artículos de estos vale y yo he probado esto y mis alumnos están contentos vale y la digamos la interacción con los alumnos ha mejorado y trabajan más ¿cómo sabes que trabajan más? bueno es que tienen su foro vale o sea no hay muchos foros de estos y bueno algunos los he puesto pero en fin estos son los poco serios por decirlo de alguna manera el problema es que hay mucha gente que lo hace vale entonces luego se sorprende de que de que no de que no se lo acudir vale o sea yo he hecho un artículo un poco bueno aquí ya más he llevado un poco no luego están aquí o sea lo que define aquí es meterle herramientas estadísticas vale entonces hay dos tipos a partir aquí el de estadística descriptiva que es uno que trabaja nuevamente sobre bloques de datos completos como por ejemplo las ventas de los alumnos y compara cuántas en unos momentos u otros básicamente lo que tiene es media desviaciones estándar y cosas de estas de acuerdo también también puede trabajar con encuestas vale puede recoger información de ese de Moodle de la actividad que hace los alumnos y tal pero suele trabajar sobre sobre grupos de encuestraris completos vale y a trabajar con estadísticos básicos y luego el de análisis estadístico que este lo sepa un poco porque aquí es cuando por ejemplo tienes la oportunidad de hacer grupos de control o sea realmente gracias a que yo hago esta innovación en esta clase no la hago en esta otra vale lo da el mismo profesor pero utilizando una metodología u otra entonces comparamos cosas y hacemos un análisis ya como mucho más hacemos ANOVAS y cosas de estas que nos dicen los estadísticos que tenemos que hacer para realmente validarlo y además hacemos un planteamiento y yo valido esto siempre y cuando tenga un error de no sé qué o tenga otro en fin todas estas cosas que ya sabéis yo para esto muchas veces siempre recomiendo nosotros tenemos un departamento de estadística que sin duda casi todo el mundo tiene un departamento de estadística y yo lo que hago es que yo tengo estadísticos de cabecera o sea yo tengo el médico de cabecera tengo mi estadístico de cabecera al cual en un momento de terminar voy a ir y le digo a ver vente para acá se me ha ocurrido esto vale pero no tengo ni idea de cómo me dio o sea ni idea vale y entonces le digo una encuesta no sé qué no sé cuántos mejor esto y cómo valido que está bien de esta manera y además te ayuda a analizar los resultados que lo ofreces a cambio aparte de un abrazo y tu gratitud infinita un puesto en la lista de autores lo cual para los estadísticos lo veo como muy bien porque hay momentos de hecho mi estadístico de cabecera es una persona que se dedica a la medicina es médico pero eso no tiene nada que ver quiero decir no es el detalle pero la idea es que no o sea él está como estadístico vale de hecho siempre dice aquello que se metió a médico descubrió que no le gustaba que dependiera a nadie de él entonces le gustó la estadística entonces estudié matemáticas y en fin pero la idea es que es decir o sea este señor por ejemplo en el ámbito de la medicina me explica que es muy típico que haya alguien que diseña alguien que lleva a cambio de experimento vale y hay un estadístico que valida que se está haciendo todo de manera correcta y todavía que a los demás se les escapa lo firman todos y además ponen una cosa diciendo en este artículo fulanito hizo esto vengalito hizo lo otro y este fue lo encarnado de buscarlo o sea que es perfectamente válido con lo cual podéis ir al departamento de estadística y decir busco voluntario para escribir un JCR como las siglas o sea tú dices voluntario para escribir un JCR yo mismo sin ir más lejos no se lo dices a los otros no, no, para qué por estarlo no ves que están ocupados yo le di un curso a un grupo de profesores de la asignatura de matemática financiera y les di yo tenía unos datos ahí de compañeros y esto de un proyecto y claro yo le hago de corte y bueno hubo uno que me dio de ideas y todo y la me lo he apuntado para eso porque claro es que se lo digo como yo no, pero este es muy interesante pero ahí necesitaría de no sé cuánto te digo ya, no claro sí me falta o sea que bueno es una recomendación absolutamente de que eso lo hago todo el mundo además que es gratis o sea es más fácil aprenderte la estadística pillar un estadístico sigo investigación ¿cuál es un papardados? esta es una de las situaciones o sea aquí lo que puedes hacer es un artículo analizando el estado de una situación determinada por ejemplo ¿por qué hay tan pocas mujeres matriculadas en ingeniería? y puedes hacer un artículo que también está relacionado con temas de gender studies ¿vale? lo digo porque estudios de género me parece que es una traducción de estas off-frame de esto que no son estudios de sexo pero cuando hablo de estudios de sexo me miran claro entonces cosas de bestia ¿no? por ejemplo ¿por qué hay tan pocas mujeres matriculadas en ingeniería? o por ejemplo cómo ha afectado Bolonia a ciertos planes de estudio y a los conocimientos que tienen los estudiantes o las necesidades de empleo que hay en una región determinada alrededor de lo cual está tu universidad ¿vale? o dijéramos el nivel de empleo de tus egresados o cuántos de ellos están trabajando en unas cosas o en otras ¿vale? cuántos han tenido que mirar es decir está una situación para ellos o cual Polonia sería interesante y de hecho algunos en las escuelas hacemos o sea cuando te toca ser jefe de estudios o uno de los demás de vez en cuando haces estudios de estos pues para justificar como de bien estatua correcta pues esto también es publicable o sea aunque no nos lo creamos si el estudio está bien hecho también es publicable hay otro de deividades fortalezas es decir puedes analizar un plan de estudios y precisamente con una cosa también ligada con la anterior puedes descubrir haciendo un análisis por ejemplo poniendo una serie de alumnos que me han ido pasando información de que se estaba haciendo descubierto que hay estos sonates y en cambio esto que pensamos que se explicaba aquí y allí en realidad aquí se explica muy somenamente y aquí también y al final no lo sabemos por ejemplo un análisis de esto que también como jefe de estudios o director de un programa de mino lo puedes hacer pues también puedes hacer un análisis de temas de estos o sencillamente en un momento determinado pues pasarle un examen a unos estudiantes que entran a una asignatura y descubrir donde vienen cocos y puedes analizar donde viene el problema ¿vale? o que parte no entienden o yo que sé cosas de estas debilidades fortalezas variadas también tienen su sitio de publicar los formulativos son los más complicados y los que nos pillan más lejos pero también se publican por ejemplo algunos sobre metodologías de aprendizaje métodos de aprendizaje o tipos de gente como aprende la gente ¿vale? que si son más de tipo visual o auditivo ¿vale? si van de lo concreto a lo abstracto a lo abstracto a lo concreto y cosas bestas ¿vale? que esto está ya más a caballo de la pedagogía psicología y todas estas cosas y que bueno pues tú puedes hacer por ejemplo aquí decir vale hay una persona que ha estudiado que la mayoría de los universitarios la proporción que tienen de gente que es visual respecto a no sé qué es tal pero yo voy a centrarme en los informáticos a ver si a tonarían que son flikis a ver si es que tienen algún rasgo que los define a todos o una cosa de estas o voy a comparar aquello de voy a hacer una cosa muy directiva que tengo ganas tiempo hace tiempo que tengo ganas de hacer si alguien se anima y puede hacer con su universidad en la vida lo he intentado y me han dado esos 10 bien dadas ¿vale? me ha dicho va a ser que no y os comparar cómo son los alumnos así de cómo aprenden los alumnos ¿vale? y cómo aprendían sus profesores porque yo creo que los que nos quedamos de profesores somos un subconjunto del mundo ¿vale? pero es un subconjunto en el sentido de que hay muchísimos alumnos que aprenden de otra manera pero ninguno de estos se queda de profe entonces yo tengo la sensación de que estamos haciendo aquí una cagada terrible porque explicamos cómo nosotros aprendemos y no cómo aprenden nuestros alumnos básicamente porque los que nos quedamos somos rara avis incluso para los proyectos o los informativos pero cuando intenté analizar a los profesores me dijeron que va a ser que no o sea tú no te dejamos que hagas una análisis de profesorado como ayer hombre no, no, no no me enrollo más con esto luego están las investigaciones empíricas esto es lo mismo que hablábamos antes en el tema de innovación ¿vale? de hacer unas analíticas bien hechas sobre los estadísticos de los derechos pero aquí alo bestia o sea alo bestia significa tú empiezas a diseñar una cosa como uno o dos años antes de llevarlo a cabo aquí voy a decir a ver voy a ponerme en estado del arte voy a analizarlo todo voy a mirar todas estas cosas o sea en plan tesis casi voy a mirar todo esto y entonces voy a analizar directamente qué voy a probar cómo lo voy a probar necesitaría hacer esto lo haré un cuatrimestre luego tengo que analizar cómo ha ido ¿vale? en función de eso cambiaré lo otro y ya desde el buen principio utilizo todas las herramientas porque por ejemplo empiezo a hacer primero un análisis de cómo están los alumnos antes de aplicar lo que voy a aplicar o sea si lo voy a aplicar en mi asignatura y lo que quiero mejorar es yo que sé su capacidad de pensamiento abstracto en un tema determinado primero tengo que pasarme dos dos trimestres analizando cuál es su capacidad de pensamiento abstracto ahora luego tengo que aplicarlo y ver si la cosa ha mejorado pero que si no tengo el antes no puedo hacer el después y el antes no me lo puedo inventar entonces todos estos son aquellos que haces la idea miras lo que tienes que hacer estudias quién ha hecho cosas similares cómo lo ha probado y cómo lo ha hecho buscas los estadísticos o las informaciones que tienes que recoger a priori las analizas haces todo el tratamiento estadístico de a priori aplicas lo tuyo recoge resultados más de una vez haces grupos de control en fin todas estas cosas son los más complicados también son los que dan más puntos no será que es esto el último apartado es el de reflexiones es decir hay artículos que básicamente no dan pruebas sino dicen a ver yo llevo muchos años pensando en esto y concluyo estas cosas y quiero no solamente las conclusiones sino quiero moveros a vosotros a que penséis en lo que he hecho y tal ¿vale? estos no lo intentéis simplemente no lo intentéis ¿por qué? hace falta que ya te conozca todo el mundo para que te acepten un artículo de este tipo o sea si yo por ejemplo David López envío un artículo allá diciendo yo he hecho estas reflexiones la respuesta es a ver Pintracilla tú quién eres o sea tú tienes que ser un tío que todo el mundo respete en esta comunidad antes que atreverte a hacer un artículo de reflexiones ¿vale? o sea aquí con lo cual no lo recomiendo a nadie o sea a eso sí va muy bien si tiráis uno de estos se ve y da muchas ideas pues sobre todos estos tipos que tenemos aquí entonces hay un trabajo que ha sido muy interesante que ha llevado muchas horas ¿vale? es este coger las 22 revistas que están en estos cuartiles ¿vale? las 22 revistas puestas aquí y mi clasificación que totalmente mía y decidir ¿vale? donde podemos enviar claro aquí ya sé que no se ve nada pero bueno por eso lo doy por escrito ¿vale? para que la podáis mirar con calma y todo esto esto básicamente es esto va bien ¿vale? o sea no hay ningún problema esto es depende ya lo explico allí pero depende por ejemplo el computer applications in engineering education este de aquí es una revista que se dedica a temas de software para educación entonces hacer uno de estado de la situación para debilidades fortalezas entra pero siempre y cuando sea de software para la educación uno que no tenga ninguna herramienta en cuidad pues no ahora depende si lo ponemos ahí bien pues perfecto hay otros que tengo un interrogante y alguno este tengo un interrogante en todo lo largo pero a vosotros creo que nos afecta mucho el journal of materials material education ¿vale? y este es el journal of biological education son interrogantes porque son revistas a las cuales yo no puedo acceder a los artículos simplemente mi diversidad tiene acceso a unas cuantas y a estas no entonces digo bueno esta me lo toca hacer si alguien se ve candidato que está bien y que me lo diga después ¿vale? a ver como pero que yo no aquí no me arrego básicamente esta es la idea está allá y entonces lo que os recomiendo cuando toque es decir bueno ¿qué tengo que hacer? tengo que buscar yo que voy a hacer qué tipo de artículo hago ¿vale? y entonces a partir de ahí decir a ver ¿dónde puedo publicarlo? ¿vale? que esté en blanco no significa que no funcionen cosas ¿vale? por ejemplo aquí dice que acepta estadística descriptiva y la pregunta es ¿podría enviar aquí un marco polo? no ¿vale? o sea claramente no aquí un marco polo no pueda pero hay otras cosas donde ahora recuerdo ningún ejemplo pero hay otras cosas donde dices oye que acepte este tan tan este así significa que si había uno más bueno no me lo aceptaran la respuesta es hombre sí te lo aceptaran pero intenta en otra revista o sea claro evidentemente en el análisis de estadístico o las investigaciones científicas probablemente podría haber puesto una X en todos los lados ¿vale? porque te lo aceptaran prácticamente en todos los sitios pero digo no a ver empieza con las buenas ¿vale? y luego ves bajando ¿ok? bueno entonces seguimos una vez explicado este punto vamos a cómo escribir un artículo ¿vale? que es la otra parte que viene esta presentación ¿no? entonces el segundo consejo es este libro The Craft of Research for Deliction Third and Last ¿vale? y dos de estos señores están muertos ¿vale? el otro está jubilado por lo cual tercera y última claramente este vale 20 creo que 20 dólares o 18 o algo así o sea que este realmente es como mucho más disponible que el otro estos señores que no se dedican necesariamente a la ingeniería de hecho no se dedican a la ingeniería tienen una tiene una cosa maravillosa que es que dicen a ver cuando quieras planificar cosas a ver cómo representar datos así cómo escribir una introducción así cómo escribir un abstract así cómo hacer que la gente te lea no sé qué así ¿vale? son súper sistemáticos entonces para mí es un libro de cabecera o sea es de aquellos que puedes abrir aleatoriamente por una página y aprendes algo nuevo por mucho que hubiera pasado por esa página antes ¿vale? o sea a mí es de que no me encanta entonces a partir de aquí vienen explicaciones sobre cómo hacer un artículo aquí es cuando le decía ¿cuánto vas a trabajar? bueno depende porque hay un punto ahí que le digo a ver ¿cuánto me enrollo aquí? entonces vosotros me decís oye ¿esto más en profundidad o menos? ¿vale? porque a mí no me hace falta que explique cómo escribir un artículo o cosas al principio ¿vale? pues entonces menos profundidad no hay problema no sé si esto se ha explicado la estructura vamos a cortar en algún punto sí cuando en principio aparte las razones biológicas que alguno puede hacer en cualquier momento la idea es yo tengo un rollo para una a ver entre 20 y 40 minutos más dependiendo lo que queráis que me enrolle ¿vale? entonces hay para difonda o como dicen en el cole de mi niño hago y pis y los niños ya se sabe que y después esto ya tenemos la segunda parte que ya es más de diseño en la cual yo me caigo o casi me caigo entonces detalles el artículo primero debe aceptarse o sea algunas testas van a ser de pero pero bueno primero debe aceptarse y luego queremos que se cide ¿vale? con lo cual yo recomiendo así en general que la gente haga una versión para ser aceptado y luego cuando haya preparado la versión definitiva la prepare para que se vea son cosas diferentes ¿vale? entonces la primera versión tiene que enganchar al editor y a los revisores y la versión final la que tiene que enganchar a los lectores entonces aquí a veces puedes hacer pequeñas y sutiles diferencias o cosas diferentes para enganchar a uno o a otro y aunque vaya con la tontería dices ¿para qué? ¿por qué no? ¿vale? o sea lo primero venderlo y lo segundo es que te lo lees entonces por ejemplo es bueno apuntar una carta al editor cuando envías un artículo explicándole a grandes rangos de que va y tal y haciéndole una recomendación por ejemplo de cuál tenía que ser el perfil del revisor no recomendándolo a una persona aunque algunas revistas lo dicen te puede recomendar a alguien que te lo revise pero la idea es perfil del revisor porque a veces te lo toman porque el revisor no ha entendido nada y básicamente porque el editor ha visto y así abajo ha dicho bueno esto va más o menos de por lo cual se lo voy a poner a fularito que creo que trabaja en algo similar entonces enviar una carta al editor por ejemplo es muy importante ajuntar las imágenes en ficheros independientes dando resolución porque parece una tontería el editor le gusta ¿por qué le gusta que envía esto? porque si tú envías aquello empotrado dentro del artículo a ver para el revisor ya puede servir pero el editor cuando prepare su versión definitiva necesita estas imágenes si ya se la envía si ya se la envía es por si la quiere repartividad el editor ya dice mira este tío es un buen profesional no tenemos que olvidar nunca que cuando enviamos una cosa a una revista primero tiene que pasar por el editor el editor se lo puede tumbar directamente y te puede decir un out of scope o cualquier cosa que te diga que esto no toca antes de enviarlo a los revisores ¿vale? primero tenemos al filtro del editor esto estas dos cosas simplifican el filtro del editor después luego te lo pasan los editores los revisores los revisores te lo devuelven con comentarios que pueden ser minor, minor en fin todas estas cosas minor, major perdón ya he sabido que estaba diciendo algo mal puedes hacer todos los cambios que toquen vale pues aquí es otro fallo no está aceptado aunque sea minor revisions no está aceptado hay que tomárselo como un envío desde cero ¿vale? y sobre todo muy importante hacer un informe contestando todos los comentarios de los revisores y enviárselo explicando lo que has hecho para cambiar todo esto y enviárselo al editor y el editor si quiere se lo enviaría a los revisores ¿vale? pero nosotros hay que enviar al editor también para conocer la oreja del editor ¿vale? y yo que se dice venga tío que somos buena gente y tal ¿vale? hay que pensar como un lector es decir muchas veces lo que pensamos es voy a explicar lo mío ¿vale? y entonces organizas mentalmente en tu forma aquello de lo mío es lo ideal pues está esto está esto está esto y dice no, no si yo no tuviera ni idea y fuera un lector ¿cómo me lo puedo explicar? para que yo lo entienda ¿vale? porque el problema es que muchas veces nos olvidamos de esto también en clase a veces explicamos las cosas en un orden que no está pensado para los alumnos que tienen que escuchar una cosa muy importante aceptar religiosamente formato a plantilla del congreso de la revista y todo esto ¿por qué? a ver hay gente que dice no, bueno a ver yo lo vivía así un favorito lo habéis aproximado y si me lo aceptan ya les he enviado el formato bueno no no jamás ¿vale? o sea algunas revistas lo consideran una falta de educación pero en particular hay una cosa que está muy cara si tú eres un editor de una revista de un JCR donde puedes escoger ¿vale? donde te vienen yo que sé mil artículos a la vez que publicas tú lo que quieres no es solamente la calidad la calidad ya la tienes garantizada lo que quieres es que no te fastidie que te den el menor trabajo posible el pensamiento de este tío no has sido incapaz de respetar el formato como le acepte el artículo voy a tener lo que enviar cuatro veces para que me modifique cosas fuera y son capaces por lo cual esto es fundamental obviamente saber a esta revista optamos ¿vale? cualquier componencio es decir tenemos que mirar exactamente el scope como esperan las cosas mirar otras publicaciones que se han hecho anteriormente para adaptarnos lo más posible es decir leer otros artículos publicados y si corresponde citarlos sobre las autocitas hablamos enseguida ¿vale? ¿qué hay que incluir un artículo? el resumen de introducción trabajo todas estas cosas vamos a analizarlas un poquito el abstract normalmente de 200 a 300 palabras que suelen pedir hay gente que se lo pasa por el foro y te pone un abstract de mil palabras y va al editor y dice uno de estos que me dará problemas al foro ¿vale? te dicen 200 a 300 esto debe escribirse al final o sea hay gente que empieza por el abstract pero no tengo que tener la visión global porque en 200 o 300 palabras me lo tengo que jugar todo no tiene que incluir citas acrónimos ni detalles necesarios porque tenemos 300 palabras ¿qué debe indicar? el problema resolver ¿vale? tenemos 300 palabras para indicar el problema resolver las temas clave incluyendo palabras clave ahora explico por qué las palabras clave indicar la tesis principal o punto principal de tu artículo y el impacto de los resultados todo esto en 300 palabras que es casi un tweet o sea hacerlo casi en modo tweet entonces tú dices jo claro no tienes sitio donde poner ninguna tontería por eso hay que tenerlo al final cuando tienes perfectamente claro como es tu artículo lo metes una cosa que va a tener la revisoria del editor que es una de las primeras cosas que se mirarán entonces se lo mirarán con buenos ojos o no dependiendo de lo bien escrito y lo inteligible y que sea y un detalle esto lo podéis hacer o en la versión que enviáis al principio solamente la versión definitiva si os falta sitio pero en el futuro la gente que busque información para citar buscará por palabras clave la mayoría de los buscadores tienen el título y el abstract no tienen el contenido del artículo con lo cual todas tus palabras clave tienen que estar en el abstract porque es lo que está en la mayoría de los buscadores lo que encuentra Google lo que encuentra en alguna gente por ejemplo el iExplore si buscas por términos normalmente busca por el abstract entonces mete las palabras clave aquí es imprescindible para que la gente te encuentre si no te cae o lo ves un poco forzado en la versión del editor cuando vendías al editor no lo pones y lo pones ya en la versión definitiva del editor ya no se fijan más detalles la introducción cada revista es un mundo pero normalmente tienen tres elementos comunes contextualizar el problema es más difícil de lo que parece o sea primero tienes que establecer un entorno en el que todo el mundo está de acuerdo es que te cité este soldado es una perucullada es bien sabido que y eso sí citas gente que dice que es bien sabido no lo dices tú sino que en fin una cosa dices incontestable es cierto luego buscamos una situación que rompe todo este entorno algo que dices y aquí todavía no es planteado un problema sin embargo en situaciones como esta esta y esta no siempre tenemos estos resultados segunda parte indicar el problema o sea al que lo rompe y aquí dicen se observan problemas no hay estudios hay estudios incompletos no hay trabajo relacionado con vale y las consecuencias de que vaya estudios de que este problema exista por último nuestra respuesta a este problema que es nosotros hemos hecho este estudio o queremos demostrar esto o queremos probar lo otro o queremos hacer lo que sea rápido grado de la innovación y un poco de metodología y resultados solamente la idea o sea los resultados no decir algo como que son muy positivos muy general ni ponerse a demostrar que tenemos un que la media ha subido 7,8 puntos porque tampoco tiene ningún sentido vale sino sencillamente una cosa intermedia la parte de trabajo relacionado puede estar en la introducción o solo un punto en sí mismo depende por ejemplo en un congreso solo forma parte de la introducción porque el congreso es más pequeñito en un arreglista solo es un punto en sí mismo porque además tiene más referencias que la mayoría están aquí vale entonces hay que buscar en la publicación un patrón como la gente lo utiliza vale si en una revista lo hacen así cosas así si no no muchos vale hay que ser crítico el trabajo relacionado no solamente es decir fulano hizo esto bien la vida hizo lo otro sino en un momento determinado por ejemplo tienes que distinguirte es decir en nuestro caso que hacemos algo muy parecido a lo del momento sí que tenemos en cuenta cosa que dijo mecanito esto 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 ya está o sea tienes que marcar el objetivo y sobre todo hay un par de ideas muy interesantes las citas no pongamos citas antiguas vale que evidentemente la excepción son los artículos seminales o sea un artículo aunque sea el año 70 pero que todo el mundo cita que es el artículo yo que sé los primeros artículos que plantearon las bases del trabajo en equipo o del proyecto PBL o cosas de estas pues vamos a ver un agaviente de PBL puedes citar a alguien de la misma catapult no es problema pero las que tienen estudios tú no puedes citar uno del 2002 por ejemplo si no es un artículo similar no puedes entonces ¿qué puedes hacer? lo que puedes hacer es coger este artículo te vas a Google de la escuela ¿vale? miras a ver quién ha citado a esta persona que es lo que hago yo y entonces busco quién ha citado a esta persona en los últimos tres años del 2010 para ahora y entonces me bajos dos artículos y me los llevo y entonces tengo un estudio más o menos similar ¿vale? porque más o menos de la uno pillo algo y una cosa mucho más actual hay que citar revistas y congresos de impacto y fáciles de encontrar es decir la gente espera que no cites un congreso que no tiene actas ¿vale? o que cites una revista que está encerrada a no ser que sea muy buena o sea la mejor revista la que está número uno el JCR aunque esté encerrado lo mía está encerrado ¿vale? pero no tiene importancia pero hay que buscar cosas que sean fáciles de comentar con mucho de que te mule mucho el artículo que está en el congreso austrohúngaro de no sé qué ¿vale? no es el punto de ponerlo tiene que poner otra cosa hay que controlar las fijas al congreso de revista ¿a qué me refiero con esto? a ver hay mucha gente que me dice oye cuando haces estas cosas es bueno citar mucho a la propia revista yo sé yo puedo publicar a la revista X ¿vale? igual puede 40 citas es bueno que haya 20 citas a la propia revista X se van a poner contentos la respuesta es primero artificialmente no se ponen contentos ¿vale? porque si se lo den críticamente dicen a ver aquí me han metido la misma revista pero me han metido con trazador no sé en qué va a ser pero luego hay otro punto muy interesante a ver si tú publicas en esta revista probablemente es porque de tu tema publican muchas cosas similares con lo cual es muy probable que efectivamente vayas a hacer una referencia a la propia revista y en caso de duda de que haya dos referencias buenas una a la revista y otra a otro lado puedes ponerla de la revista ¿vale? y eso le gusta a la de lector ahora hay un punto en que por ejemplo en el JCR hay gente que se lanzó a hacer demasiadas autocitas para subir su factor de impacto ¿vale? y entonces los de Thompson lo han descubierto y ahora penaliza el exceso de autocitas con lo cual con lo cual un editor que vea puede ver peligrar su posición incluso lo pueden echar del JCR ¿vale? o lo pueden echar momentáneamente del JCR si tiene exceso de autocitas con lo cual un editor si ve 20 autocitas de 40 te va a decir que por favor que no o sencillamente lo va a tumbar ¿vale? entonces ¿cuál es el nombre adecuado? aquí entramos en un problema en el que vale o sea mi idea no tengo no tengo claro detalles últimos no da la sensación de he copiado la cita pero no me la he leído bueno o sea si alguien tú ves que alguien cita a alguien y tú también quieres citarlo te lo bajas te lo lees y dices ah sí ¿vale? entonces lo citas con tus propias párrafas y si no eres capaz de encontrarlo has 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 fracasado en el punto este en el anterior ¿no? son cosas fáciles de encontrar ¿vale? y como decíamos antes seguir religiosamente el formato de las citas ¿vale? o sea si es letra punto apellido en orden y tal como se ponen en tal realidad el ciclo religiosamente por aquello que decíamos que si el editor ve que no lo haces bien te lo puede tirar de atrás el experimento o la innovación plantear la hipótesis metodología explicar cómo se recogen los datos a veces tenemos algo porque es un poquitín más o sea aquí en este entorno no creo que haga falta explicarlo mucho ¿vale? o sea lo típico de bueno como se hace en esta escuela cuando está planteando bien hay un detalle que sí que es interesante que es hay una sección de resultados ¿vale? o puede estar incluido en la sección de definición es decir dependiendo de lo grueso que sea todo tienes uno que es definición del experimento y una parte de resultados o van integrados esto puedes encontrarte pero lo que para mí es muy importante es separar la parte de datos de la parte de discusión que es una cosa que fallamos mucho cuando estamos haciendo un artículo de este tipo yo creo que es muy interesante hacer vale estos son los datos los datos son inapelables los datos es lo que hay los resultados son que he conseguido tales medias tales desviaciones tales cosas estas y tal ¿vale? o he validado un experimento o no lo he validado ¿no? pero esta es la parte objetiva y luego me voy a la parte de discusión que es la parte subjetiva vale de todos estos datos inapelables que están en esta sección punto aparte nueva sección discusión ¿vale? y en la discusión es donde digo vale de todo esto yo deduzco y aquí hay una parte que ya es no subjetiva es subjetiva y que a lo mejor tú y yo deducimos cosas ligeramente diferentes porque no podemos deducir cosas totalmente diferentes porque no tendría lógica ¿vale? entonces tendría una planteada pero sí que podemos deducir cosas ligeramente diferentes o plantearnos cosas diferentes a partir de aquí ¿vale? entonces esta parte no tiene que tener números ¿vale? sino habla de las consecuencias de los resultados de la sección anterior ¿vale? y esto para mí es muy importante tampoco hay que juntar esta parte que alguna gente lo hace con las conclusiones las conclusiones son otra cosa ¿vale? esto es discusión sobre todo lo que hemos sacado sobre todo a mí esto es mi experiencia en la mayoría de los artículos de estos bonos que he leído va a hacer toda esta separación hay que dejar claro lo que concluimos pero no es la sección de conclusiones la sección de conclusiones siempre la bueno yo la he visto utilizar normalmente muy mal porque la gente la sección de conclusiones es una cosa larguísima y no eso lo que va en la parte de discusión la sección de conclusiones es mucho más pequeña ¿vale? no añade información nueva primero y la mayoría de las revistas piden una sección muy corta de conclusiones básicamente por ejemplo el libro este de Graphic of Research que hablábamos antes dice que tiene que ver tres párrafos yo hace unos años que lo utilizo y la verdad es que cada vez me gusta más uno un párrafo ¿qué es lo que he hecho? el punto principal de tu trabajo párrafo dos ¿qué he aportado con mi trabajo? o sea uno es el descriptivo y otra cosa es ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho este trabajo? o ¿qué es lo que ha aportado este trabajo? y un tercer párrafo y por aquí pienso continuar ¿vale? o sea un trabajo futuro y cosas de estas ¿vale? y aquí ya es manipulación recomiendo no manipulación total o sea recomiendo que cuando le enviéis algo a un revisor en lugar de acabar con los agradecimientos a los yo que sé a los que te han trabajado contigo a los que te pagan el artículo etcétera ese párrafo lo enviáis y lo dejáis para la versión definitiva en el momento de acabar con un artículo a la hora de enviarlo a los revisores hay que acabar con frases rotundas porque es lo último que lee el revisor el editor también lo último que lee el revisor antes de ponerte la nota si tú lo dejas contento o sea si en cambio si haces una buena frase y después el revisor lee y agradezco a mi madre y no sé qué y no sé cuántos y agradezco aquello y esto se lo pagado con fondos de dos puntos como en las películas o sea que salió cuando aparece todo el libro de de fondos sí o fondos no sé qué no, 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 no fuera bien casi va acabando la escritura que a veces lo dejamos o sea tengo que explicar una historia o sea aunque nos guste mucho hacer las cosas muy científicas y tal en el fondo la cosa tiene que fluir vas explicando una historia hacemos esto hacemos lo otro hacemos lo otro concluimos esto el lector debe saber de qué va el artículo el 99% leyéndose solamente el resumen la introducción y la parte de esto son conclusiones es decir el resto es todos los detalles técnicos a veces nos olvidamos de decir yo creo que es una prueba de fuego tú te lees todo esto o le pides a alguien que se lo lea y que tú eres capaz de apilarme de qué manía si la respuesta es que no es que están mal hechos entonces va muy bien y luego si la cosa está en inglés que lo repaso un nativo me parece una tontería pero o sea todos hablamos inglés a nivel medio pero lo escribimos a nivel fatal o algo así entonces hay gente que sí o sea pero buscan que realmente se note que lo ha escrito alguien que lo mire inglés con lo cual yo pago a una persona o sea yo cuando voy por ahí me entiendo que cuento con todo el mundo me dicen que mi inglés no es nada malo ni nada de esto y tal pero a la hora de escribir yo no o sea la gente nota que no es mi lengua y entonces que no puedan ver estos fallos en resumen fallos típicos no tener el soporte adecuado de figuras tablas y gráficas que corresponden a la cosa es decir tenemos que mirar exactamente cómo representan los datos que ponemos mala evaluación de resultados en el sentido de que damos unos resultados y luego sacamos unas conclusiones que el édito o el revisor sería diciendo a ver y de estos resultados cómo sacamos esta conclusión que aquí me he invertido y hay gente que saca conclusiones muy raros cambios de estilo hay gente que escribe el artículo a medias y de repente se nota el cambio de estilo y te dices no, no yo no siento pero el artículo se lo comigo el otro puede aportar puede decir aquí yo siempre recomiendo el artículo lo escribe una persona de arriba a abajo el otro le puede aportar cosas le puede aportar hacer las gráficas le puede buscar lo que sea o le puede buscar toda la bibliografía pero lo escribe no se viene el formato como hemos dicho esto es un problema o el mal inglés esto también es una cosa que toma mucho estos son genéricos para cualquier tipo de artículo si nos centramos en los específicos de educación mucho contenido técnico sin aporte pedagógico hay gente que describe un armamento describe un armamento pero esto como le afecta a sus alumnos señor entonces esto es lo principal aportación de técnicas probadas sin aporte significativo lo que decíamos o sea tú de repente descubres lo que es el trabajo en equipo lo aplicas o yo que sé feedback tú le llegas un día te explican lo que es feedback y tú te quedas ahí por eso mola lo aplicas funciona vas y escribes un artículo y dices mira pero usted que está aportando si esto hace años que lo estamos haciendo o sea no tiene ningún sentido aunque no os lo creáis contenidos obsoletos decía un editor que de vez en cuando recibe artículos que dice yo utilizo esta metodología para explicar esto y la respuesta es cabello la metodología es buena pero lo que explica usted es del siglo XIX se le ha ocurrido usted actualizar su demario a veces es como muy duro pero te lo dupan por aquí y es esto y luego opiniones personales sin ser un artículo de reflexiones como hemos dicho que no hagamos artículos de reflexiones porque no van a tumbar pero jamás pongamos opiniones personales o sea la idea de los alumnos actuales son más malos que los anteriores no además de que los son más malos es tu opinión ¿vale? los alumnos actuales dedican menos o tienen menos capacidad de abstracción que los alumnos de hace 20 años es una opinión personal los alumnos actuales son diferentes en su manera de trabajar de los alumnos actuales probablemente no es tu opinión sino que es una propuesta cierta pero ahí tienes que decir por ejemplo me enganizo tu cariño y tal hicieron este estudio y me gustan total tal 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 hicieron este estudio y me gustan total ¿vale? pero no opiniones personales un ejemplo de metodología ¿vale? de investigación en acción tenemos a tres artículos de metodologías variadas porque no era el objetivo de aquí el objetivo de aquí es publicar no ver como hacer una nueva metodología ¿vale? entonces eso se pasa a dos artículos variados y ahora acaban unas reflexiones ¿por qué está tan mal vista la docencia? lo digo porque acabo de explicar la ventaja de publicar y todo aquello y aún así seguro que en algún entorno dicen bueno dale pero esto es de broma ¿no? quiero decir además a la parte seria entonces ¿por qué está tan mal vista la docencia así en general? esto son últimas reflexiones para dejar aquella que decíamos el buen sabor de vocación a la traga final hablamos de actividad investigadora y cara docente o sea el propio lenguaje a veces nos traiciona o traiciona a alguna persona por ahí en algún momento ¿no? o sea la universidad defiende un rigor en la investigación y prima la espontamidad acrítica me encanta esta frase en la docencia en el sentido de que por ejemplo mi formación como docente fue básicamente me dieron unos apuntes me dieron un trozo de tiza y me dijeron en qué aula tenía que ir a dar clase o sea esa fue mi formación psicopedagógica para dar clase no sé si la vuelta fue muy diferente pero en mi época fue solamente eso entonces es decir no estamos formados se nos exige algo para lo que no estamos preparados de todo caso como se nos exige algo que no sabemos hacer pues no se ve la importancia ¿vale? que es el problema entonces por eso aquí liga este sistema fauda que en su momento me reí mucho pero desde que soy profesor lo veo con otros ojos ¿vale? o sea la cosa aquella de que nos tendrían que hacer un monumento a lo que nos delegamos a enseñar a los niños o a quien sea en lugar de dedicarnos a cosas trascendentes de aquí le pondría comillas a la parte de trascendente pero siempre explico lo mismo o sea yo hice una tesis en lo que me dijeron que tenía que hacerla ¿vale? una tesis que publicó sin presumir en los mejores foros donde se podía publicar con aquella tesis que no ha aportado nada al mundo más que conseguir que yo fuera titular entonces la idea hay un punto que tienes que plantearte o sea esta investigación que estás haciendo ¿qué aporta? o sea ¿qué realmente estás haciendo? entonces aquí viene la idea el problema es la obsesión con la investigación y el desconocimiento de qué es investigar cuando a veces pregunto a la gente ¿no? si son innovación o investigación es que depende de quien le preguntes y yo le enseñe mi tesis te dirá que lo mío fue una investigación en toda la ley y seguramente si le pregunto a una persona mucho más de cosas abstractas como un matemático o algo me dirá de hecho hay un matemático que me decía que los ingenieros jamás podemos investigar que eso lo hacen físicos, matemáticos y gente así nosotros no investigamos pero no investigamos pues es una cosa que es muy complicada de decir el otro problema es la obsesión con el área de conocimiento aquello que dicen quien quiera investigación de educación se da psicología o pedagogía y hombre yo siempre he opinado que es más fácil coger a un ingeniero preocupado y darle un barniz de psicopedagogía y hacerle hacer cosas que coger un psicopedagogo y darle un barniz de ingeniería y alguien tiene que hacer estas cosas de estudiar cómo demonios enseñan los ingenieros lo ideal sería una persona que tuviera ambas carreras pero es muy complicado o equipos multidisciplinares que también hay bofetadas para ver equipos multidisciplinares pero bueno en fin entonces ya para acabar yo me sale la pregunta que es segundo el docente y mi recomendación el libro este de Ken Bay yo lo tengo en la mesita de noche cuando les colegas tú grandes esto que la vez está perdiendo más No, no, no puedes hacerlo perfectamente, que nos vende mucho... Es el libro que está atrás de... Sí, está atrás de... ...de la biosea y valencia en el Estado de España, lo que hace... ...de los que hacen los muchos de los que hacen los años... Ah, sí. Me han dicho que la versión en catalán está muy bien traducida. Y como se está grabando... ...lo va a estar ahí. Si conocéis a los traductores, yo no entro, pero a mí me lo decía yo, que se lo intentó leer en castellano, no entendía nada, y entonces lo leí en inglés, que es mucho más práctico en este aspecto. Entonces, con lo que es innovar e investigar, siempre planteo cuando la gente me dice estas cosas, supongamos, cogemos un ingeniero que ha desarrollado una aplicación, la hace correctamente y soluciona el problema del cliente. ¿Ha sido un buen ingeniero? Sí. ¿Ha innovado? Probablemente no. ¿Ha investigado? Fijo que no, pero ha sido un buen ingeniero. Entonces, la mayoría de los profesores lo que tienen que hacer es esto, ¿vale? O sea, no hace falta hacer innovación para ser un gran profesor ni para hacer dignamente tu trabajo. Es bueno estar al día de las cosas, es bueno hacer cosas, es bueno probar, ¿vale? Pero no hace falta innovar. De hecho, el problema es, hemos de separar el concepto, o sea, innovar no significa no hacer, por ejemplo, flip-ed classroom. Innovar significa inventarte la flip-ed classroom, ¿vale? O hacer un cambio sobre cómo funciona. No, no adaptarlo, eso no es innovar, eso es sencillamente tener más herramientas educativas para hacer tu clase, ¿vale? Pero no necesariamente eso, innovador. Te han explicado una cosa, una innovación y tú la aplicas, ¿vale? Entonces, eso es bueno, eso es ser un buen ingeniero, ¿vale? No ser un ingeniero innovador o un investigador, ¿vale? Entonces, aquí estamos en lo mismo. Yo creo que no hace falta hacer innovación. Ahora, si alguien se quiere dedicar a innovar y a probar, no solamente a probar cosas nuevas, sino a investigar cosas nuevas, pues la docencia o la educación es un tema tan digno como cualquier otro, ¿vale? Entonces, no sé por qué esa manía de decir que nosotros hacemos tonterías, que a veces he oído más de una vez. Con lo cual, ya, para acabar y poder hacer agua y pis, que decíamos con un de los niños. ¿Tengo conclusiones? No, no tengo conclusiones. Los tengo a trabajo. ¿Vale? Uno está muy claro, que es... ¿Tiene que haber pasado? ¿Vale, lo último? Ha desaparecido una parte, no tenéis... No tenéis conclusiones, no sé en qué momento ha desaparecido de por aquí. Esto sí que lo podemos... Probablemente lo podemos hacer, ¿ves? A lo momento ha desaparecido por alguna cosa, porque no estaban montando y no... ¡Hopwork! ¡Eh! Ahora sí. Disfrutamos ahora con la vista posta en publicar. De hecho, a la vuelta del VAR, la idea es que abrimos un poco de temas listos. El segundo apartado es que cojáis a alguien de centro, departamento, o lo que sepáis, que hace cosas chulas. Y que jamás se ha planteado hacer una publicación y convencerla de decir, oye, ¿sabes que esto que estás haciendo se puede publicar? ¿Vale? Y entonces, cuanto más seamos, más reiremos. ¿Vale? Y la última es que nuestra nueva innovación, idea o locura directamente, lo que se os ocurra. ¿Vale? Plantearlo para que sea una publicación de impacto. Es decir, que la próxima vez que digas voy a intentar mejorar algo, te lo aprendes, oye, voy a publicarlo. Con lo cual, empecemos, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte, voy a buscar una cosa, un problema, voy a plantear una solución y voy a hacer una serie de pasos. Que lo que me van a permitir es pensar desde buen principio en publicar y con lo cual seguiré una serie de resultados, una serie de maneras de plantearlo. De hecho, de hecho, es muy similar a lo que se hace en investigación-acción, ¿vale? Solo que esto está, le diré, que significado. ¿Vale? Para hacer una publicación, una que hay que hacer una publicación. Y aquí ha acabado todo.